La amenaza de nuevas sanciones entre Estados Unidos y Rusia, a raíz de la situación que vive Ucrania y Crimea, nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones que generan las acciones o medidas restrictivas impuestas a países, empresas o personas. La aplicación de las sanciones internacionales, si es que esta expresión es correcta, sin entrar a valorar la repercusión humanitaria para la población de los países sobre los que se ejerce esa restricción, tiene muchas repercusiones en el desarrollo de las actividades comerciales con esos países, para las empresas, para las instituciones financieras que tienen una relación comercial con esos países sancionados. Hoy queremos explicar estas implicaciones y las consecuencias de su incumplimiento o violación y para ello contamos con la participación de Máximo Santos, es experto en el ámbito financiero bancario y es investigador, está haciendo su tesis doctoral en estos momentos en el Departamento de Economía Aplicada de esta Universidad de la UNED. Buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Máximo Santos, ¿qué quiere decir sanción internacional? ¿Hay otras sanciones? Por ejemplo, la que yo he destacado al principio, ¿no sería una sanción internacional o sí lo sería? Sí, las medidas, las sanciones internacionales son medidas de presión, básicamente, que determinadas organizaciones internacionales, estados, agrupaciones de estados, entidades supranacionales, hacen a determinados países para reconducirles, llamémoslo así, entre comillas, para que vuelvan a la legalidad del derecho internacional. En el caso que habías comentado de Rusia, es con lo que ha pasado en Crimea, tanto en la Unión Europea como Estados Unidos en este momento, han utilizado las sanciones internacionales para intentar llevar a Rusia de nuevo a la legalidad internacional. ¿Por qué? Porque las sanciones internacionales al final significa una restricción de flujos financieros, económicos, comerciales, de todo tipo, hacia esos países. Hasta el momento que se han sancionado, se han sancionado básicamente personas y una entidad bancaria. Y aquí empieza el primer problema. Si yo soy una empresa y tengo que hacer una transferencia a un proveedor que tiene cuenta en esa entidad bancaria, si sigo la normativa de Estados Unidos, que es OFAC, es un organismo que depende del Tesoro de Estados Unidos. Si sigo esa normativa, no puedo hacer una transferencia a ese proveedor porque estoy enviando dinero a un banco que Barack Obama dice, en la última orden que firmó el día 20 de marzo, que no se pueden transferir fondos a esa entidad. Entonces, tengo que hablar con mi proveedor y decirle, no se puede transferir a esa cuenta ni a ese banco, me tienes que dar otra de una entidad que sea, digamos, entre comillas, legal. Y además, eso exige una investigación porque muchas veces se puede soslayar por parte de los sancionados la información y hay que buscarla. Efectivamente. Y luego, además, está el tema de la triangulación. O sea, hay determinados países, como puede ser, por ejemplo, el caso de Irán, que lleva mucho tiempo sancionado. Entonces, hay determinadas empresas que, para intentar, digamos, burlar esas sanciones, triangulan con terceros países. El caso más famoso es el de Dubái. Hay muchos iraníes que tienen subsidiarias en Dubái, a través de Dubái, compran productos que luego llevan a Irán. Esto, ¿cómo deben hacer las empresas para que no haya esta triangulación? Cuando firman un contrato con un contratista de Dubái, por ejemplo, en este caso, en el que cabe la sospecha, sospecha razonada, que en un futuro esas mercancías puedan ir a Irán, hay que firmar una cláusula en la que diga, no, yo me comprometo a llevar toda la diligencia debida para que esta mercancía no termine en Irán. Hay otro ejemplo, por ejemplo, del que hemos estado hablando antes de la entrevista, que es Liberia. Sí. Liberia es un país que tiene muy poquitas sanciones para lo que es otros grandes países sancionados, como puede ser Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia, por ejemplo, que tiene más de 500 personas sancionadas, pero que tiene sancionadas a Charles Taylor y a sus familiares y a algún antiguo exministro. Pero esto, ¿qué implicaciones tiene? Pues que más o menos hay un tercio de la flota mundial de buques que tienen pabellón liberiano, luego son empresas a todos los efectos liberianas, y cada vez que hay que hacer una transferencia a estas empresas, hay que investigar quién está detrás de esa empresa, si es Charles Taylor o alguno de sus familiares. Por lo tanto, son las grandes empresas, supongo, en principio, las grandes instituciones bancarias, las que tienen esa capacidad de investigación. Efectivamente. En el caso de las pequeñas empresas, ¿cómo llegan a obtener esta información? Todos los bancos tienen departamento de compliance, salvo que sea una entidad muy pequeña, pero todos tienen una entidad de compliance que se encarga de verificar que efectivamente la transacción cumple con la reglamentación. Las reglamentaciones salen todos los días prácticamente, ya sea de Estados Unidos o ya sea de Europa. Además, hay que tener en cuenta una cosa, una persona puede pensar que mi empresa es española y que solo me aplican las sanciones de la Unión Europea, pero eso no es verdad, hay mucho más allá. Si yo tengo que hacer una transferencia en dólares a una empresa X, esos dólares van a ir de un banco español, pero van a pasar por Estados Unidos. Todas las transferencias en dólares pasan por allí. Si el banco americano que está recibiendo los fondos en Estados Unidos ve que esa entidad está sancionada en Estados Unidos, no va a poder transferir esos fondos. Con lo cual, tengo dos reglamentaciones que vigilar, las de la Unión Europea y las de la OFAC en Estados Unidos. Ya que hemos mencionado este tema, ¿quiénes sanciona? ¿Quiénes son los organismos que están sancionando en estos momentos? En Estados Unidos son órdenes ejecutivas que firma directamente el presidente Barack Obama. Son muy ágiles, enseguida las publican, están colgadas en la página web de la OFAC, actualizan permanentemente todas las modificaciones, que hay muchas, y es relativamente ágil. En Europa es más complicado, se hace a través de reglamentos que aprueba la Comisión Europea, pero claro, al ser 28 estados hay que poner de acuerdo a todos, y no siempre es sencillo. ¿La Unión Europea sanciona mucho más que Estados Unidos, por ejemplo, o que el Consejo de Naciones Unidas? El que menos sanciona es el Consejo de Sanciones Unidas, con gran diferencia, porque es mucho más difícil llegar a un acuerdo entre tanta gente, entre tantos países, y sobre todo porque hay una serie de países que tienen derecho a veto que lo utilizan muchas veces. ¿Qué tipo, Máximo Santos, qué tipo de sanciones existen, en qué consisten, las más habituales a las que se tiene que enfrentar normalmente un economista o un abogado que trabaja en una gran empresa? Se sanciona básicamente a personas, a empresas, a bancos y también tecnologías. Por ejemplo, en el caso iraní, las tecnologías de doble uso, que puedan ser uso militar, uso civil, también están sancionadas. Entonces, claro, esto nos complica todavía mucho más la cosa, porque hay determinadas materias primas, por ejemplo, que tú en principio puedes pensar que no tienen uso militar, pero a lo mejor sí lo tienen, con lo cual el estudio no es sencillo. Además, las personas, no solo son las personas físicas en sí mismas consideradas, esas personas tienen una actividad económica detrás. Pueden ser presidentes de empresas, pueden tener mayorías de control en empresas, pueden ser consejeros delegados o ser filiales de otras empresas que ellos tengan, entonces esas empresas también están afectadas. ¿Hay en estos momentos muchos países que estén sancionados? ¿Se va ampliando la lista? No, es una lista que va evolucionando con el tiempo. Hay países que antes estaban sancionados, ahora ya no lo están. Por ejemplo, Indonesia hace años estuvo sancionado por el tema de Timor-Leste, ahora mismo no está. Otros se van incorporando, es el caso, por ejemplo, ahora de Siria, con todo el tema de la guerra, pues ha habido muchísimas sanciones. Hay otros que llevan muchos años sancionados, es el caso de Cuba. Cuba lleva por parte de Estados Unidos muchísimos años y va evolucionando, pero de momento sigue sancionado. Es una situación muy cambiante. Dijimos al principio que no íbamos a entrar en la cuestión de los problemas humanitarios que suponen estas sanciones a veces, pero realmente hay países que tienen mucha más capacidad para enfrentarse a esas sanciones y más fuerza que otros. Evidentemente, hay países que tienen muy poco peso en la escena internacional, lógicamente lo sufren mucho más. Cuba o Corea del Norte no tienen ninguna capacidad de respuesta. Las sanciones les vienen dadas y ellos simplemente las sufren. Hay una cuestión importante también, ya que estamos hablando de esas implicaciones para las empresas o instituciones financieras de las sanciones internacionales. Es que ocurre cuando se violan o cuando estas empresas o sus instituciones violan esas sanciones, las incumplen. Bueno, vamos a ver. Los bancos en principio tienen el primer cortafuegos. Es posible que a ti como empresa se te haya pasado hacer una transferencia a una entidad sancionada, pero el banco tiene su departamento de compliance y no solo tu banco, sino todos los bancos que intervienen en la cadena. Cuando tú haces una transferencia internacional, normalmente interviene tu banco, el corresponsal de tu banco, el corresponsal del banco del beneficiario y el banco del beneficiario. Hay cuatro bancos. Entonces, el último banco, lógicamente, no te lo va a parar porque es el beneficiario de los fondos, pero de los otros tres que están en la cadena, es posible que el departamento de compliance de cualquiera de los tres vea sospechas. Si ven sospechas, ¿qué hacen? Congelan los fondos y piden aclaraciones. Aclaraciones que hasta que no la reciben, no tramitan los fondos. Los dejan allí congelados. Te pueden pedir explicaciones del tipo de quién es el beneficiario de esta transferencia, dame más información, etcétera, etcétera. ¿Y las sanciones son muy altas? Bueno, las multas son enormes. Para que te hagas una idea, BNP, que es la última entidad que va a ser sancionada, todavía no ha sido sancionada, ha aprovisionado 1.100 millones de euros por un posible acuerdo que va a llegar con las autoridades de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de cifras bajas. ING, efectivamente, tiene como 500 millones de euros de sanción. Te puedo decir, Barclays Bank tiene casi 300 millones de dólares, Standard Charter 327, Lloyds 350, Credit Suisse 536. En este caso son instituciones financieras. Son instituciones financieras, sí. Pero vamos, también ha habido empresas. Creo recordar que fue el año pasado, en el mes de enero, hubo una empresa vasca que a través de Rusia triangulaba ciertos productos con Irán, que ha tenido problemas también por este tema. ¿El coste económico se ha calculado? ¿Hay algún estudio del coste económico que puedo suponer para las empresas que de repente tengan relaciones con un país comerciales y se corte ese flujo comercial? El coste es enorme porque hay empresas que dependen de un único país. Entonces, claro, que de repente te corten el suministro a ese país significa la muerte. Porque, ¿qué pasa? Las sanciones son a determinadas instituciones, empresas, lo que habíamos comentado antes. Pero muchas veces los bancos van más allá. ¿Por qué? Porque se exponen a unas multas enormes. Entonces, hay países que, por ejemplo, Liberia lo tiene encerrado. No quiero nada con Liberia. No me ven en casa a decirme que esta persona está sancionada. Me da igual, no quiero problemas. Liberia a mí no me supone nada. Una transferencia, al final, para un banco pueden ser 50, 100 euros de comisión. Pero las consecuencias a las que se expone son tan grandes que no le merece la pena y no las hace directamente. Entonces, el perjuicio que te puede ocasionar es enorme. Es decir, cuando planificas tu empresa, tus proyectos en la empresa, tienes que tener mucho cuidado. Pero igual, en cualquier caso, te puede ocurrir lo que ha pasado con Siria, por ejemplo. Lo que está pasando ahora mismo con Ucrania o con Crimea, sobre todo. No, no, por supuesto, por supuesto. Y además hay que ver también a los accionistas de tu empresa. Yo, por ejemplo, empiezo a hacer negocios con Cuba y tengo accionistas que son fondos de pensiones norteamericanos. Voy a recibir seguro cartas en las que me digan, quiero un detalle de todas las actividades que estás llevando en Cuba. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es una entidad sancionada. Entonces, los perjuicios de estas sanciones vienen por muchas partes. No solo desde el lado de las transacciones comerciales, sino del lado también reputacional. Salir en un periódico, en una portada, diciendo que estás haciendo negocios con cierto país, aunque sea legal, tiene muchas implicaciones. O sea, un ejemplo claro fue lo que ocurrió, por ejemplo, con Eni. Eni es la petrolera nacional italiana y antes de que se hiciera la prohibición total de sanciones a Irán, de crudo, seguía vendiendo. Y tenía todo el apoyo del gobierno italiano, era perfectamente legal y demás, y lo hacían a través de Banca Intesa, que era el segundo banco del país. Salió una noticia en el principal periódico económico italiano en el que decía que Banca Intesa era la única gran banca europea que seguía haciendo negocios con Irán. ¿Y qué significó eso? Caía en la bolsa. Y muchas cartas de los accionistas pidiendo explicaciones. Y no estaban haciendo nada ilegal, estaba bendecido por su gobierno, seguían toda la reglamentación, pero hay un riesgo reputacional muy fuerte. Otra cuestión que quizás no hemos tocado, Máximo Santos, es que hay unos países que están sancionados para otros países y que entonces existen diferencias en cuanto al tratamiento de ese problema por parte de las empresas. Sí, efectivamente. Hay países que están sancionados igualmente en la UFAC y en la Unión Europea, pero hay otros que están solo sancionados en la UFAC y otros en la Unión Europea. El caso de Cuba solo está sancionado en la UFAC. La Unión Europea no tiene ninguna sanción con respecto a Cuba. En cambio, por ejemplo, Moldavia está sancionado para la Unión Europea, pero no está sancionado en la UFAC. Obviamente, Moldavia no deja de ser un país europeo. A Estados Unidos las sanciones que puede hacer a Moldavia realmente no le interesan demasiado. Es un país pequeño, alejado. No es una problemática que a ellos les interese. Por eso no está sancionado. Bielorrusia, por ejemplo, está sancionado en Europa. No está en la UFAC. Y es por el mismo criterio. Es por el tema de cercanía, de relaciones comerciales, etcétera, etcétera. ¿Algún país más en esta lista de países sancionados que no hayamos mencionado y que sea un ejemplo interesante para comentar? Hasta ahora hemos hablado de sanciones de la Unión Europea, de la UFAC y de la ONU, pero hay más entidades que sancionan. Por ejemplo, la Liga Árabe tiene sus sanciones contra Israel. Claro, esto ya nos lleva a otra problemática. Si yo tengo una empresa en esos países y quiero hacer una transferencia a Israel, no la puedo hacer, porque tengo unas sanciones a este país. Rusia también tiene sus sanciones. No solo con estas que hemos visto ahora que acaban de poner por el tema de Crimea. Rusia tiene sanciones contra determinadas personas y entidades de Georgia. ¿Por qué? Por todo el tema de Osetia del Sur y de Abjasia. Entonces, es un mundo muy complicado. Australia tiene sus propias sanciones internacionales. Japón tiene sus propias sanciones internacionales y demás. ¿Qué supone esto? Pues que, por ejemplo, lo que comentábamos antes de los dólares, si yo tengo que pagar en yenes japoneses a un beneficiario, aunque no sea japonés, siempre tiene que pasar por Japón. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Saber qué sanciones tiene Japón. Porque es muy posible que me bloqueen los fondos en Japón. ¿Existe también la posibilidad de que haya alguna reclamación por parte del país sancionado en cuanto a que no merece, o en su opinión, esa sanción? ¿Puede hacer algo en contra de esta sanción? Pues hasta ahora, si tiene poco peso político, prácticamente nada. Puede ir a las Naciones Unidas, puede tener reuniones con las entidades que le sancionan. De hecho, ahora Irán lleva una temporada que está mucho más abierto por todas las repercusiones que han tenido las sanciones, que para ellos han sido enormes. Llevan años prácticamente sin recibir dinero del exterior. Ellos les ha supuesto tener una inflación enorme. Tienen muchísimo, bueno, tenían, ahora ya les han liberado prácticamente todo, muchísimos fondos congelados. Porque ellos, para recibir los fondos, tenían muchas cuentas en el exterior, en Turquía y en Japón, entre otros países. Entonces, esos fondos no les podrían repatriar por las sanciones internacionales. Y es que, por ejemplo, estas últimas sanciones que se hicieron en Irán antes de que se levantara un poco la situación, además de entidades bancarias, además de empresas, todo esto intervino SWIFT. SWIFT es la red que intercambia datos entre bancos, con lo cual ya era prácticamente imposible saltarse las sanciones con Irán. Y esto ha conducido a un estrangulamiento de la economía iraní muy, muy fuerte. Supongo que las nuevas tecnologías ayudan a seguir estas investigaciones y a controlar estos países sancionados, qué problemas hay, en qué están sancionados, en qué no. ¿Cómo llega un profesional, además de estas facilidades que nos pueden dar las nuevas tecnologías, a conocer este ámbito? Porque nuestro invitado, Máximo Santos, lleva un tiempo trabajando en temas bancarios, como decíamos, financieros, y también en temas de sanciones internacionales. Es un largo proceso de aprendizaje. Esto es una cosa que se va aprendiendo día a día, porque como hay modificaciones permanentemente, tanto en la OFA como en la Unión Europea, lógicamente requiere un proceso continuo de ver cómo están modificándose las sanciones. De todas maneras, como decía antes, los bancos van más allá. Entonces, no solo hay que ver lo que dicen las sanciones, también hay que tener reuniones con los bancos y ver qué es lo que están ellos aplicando. Y muchas veces las sanciones se levantan, pero el banco tarda mucho más tiempo en levantarlas. Tienen muchas cautelas. Las sanciones que han recibido, que comentaba antes, les han hecho mucho daño, en el sentido de que son cantidades de dinero enormes, y, lógicamente, intentan que no volver a tener problemas. Una última cuestión, Máximo Santos. La verdad es que el tema es muy interesante e intentaremos volver a hablar de esta cuestión en otros programas. Máximo Santos está haciendo la tesis doctoral en nuestra universidad, en el Departamento de Economía Aplicada, concretamente en el ámbito de la Unión Europea. ¿Por qué es licenciado en Economía y también en Derecho? ¿Por qué inicia la tesis o qué le ha llevado a hacer la tesis en nuestra universidad? Bueno, no lo sé. Sinceramente, me resulta una actividad totalmente distinta a la actividad académica tradicional, de ir a unas clases, tomar unos apuntes, ir a un examen. Esta labor de investigación es distinta. Supone, no sé, es un reto personal. Al final, yo creo que hay que hacer muchas cosas diferentes en la vida para ser feliz. Y para mí, la tesis doctoral es algo que no tiene nada que ver con todos los estudios de licenciatura que hice en el pasado, que eran más memorísticos, académicos en sentido estricto. Esto es otra cosa. Esto es un poco buscarse la vida en el sentido de necesito llegar a un fin y voy a ver cómo me las apaño para llegar a ese fin. Bien, pues muchísimas gracias, Máximo Santos. Decíamos, es investigador en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED, es experto en el ámbito financiero internacional y en el de las sanciones internacionales. Por cierto, la tesis de Máximo Santos la está dirigiendo la profesora catedrática Antonia Calvo, que es colaboradora habitual de nuestro programa. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.